Sofía Vergara se vuelve viral tras compartir extrañas selfies, aseguran esta maldita. Así como lo escuchas, este fin de semana Sofía Vergara se volvió tendencia en todas las plataformas. Esto después de que compartiera un par de selfies con sus más de 34 millones de seguidores en Instagram. ¿Pero qué se podía ver en las imágenes que llamaron tanto la atención? Bueno, para empezar, estas imágenes habían sido tomadas al parecer durante la grabación del programa America's Gold Talent. Y aunque las selfies obviamente tenían en primer plano a Sofía Vergara, quien lucía espectacular, lo que realmente llamó la atención fueron las personas del público que se encontraban detrás de ella. El motivo bastante sencillo, el rostro de estos se encuentra extraordinariamente distorsionado. Como era lógico imaginarse, este detalle no pasó desapercibido para sus millones de fans, quienes rápidamente acudieron a la publicación para preguntar qué es lo que estaba pasando. Frases como salido de Walking Dead o alguien más vino a ver los comentarios de la gente de atrás o qué sucede con los rostros de la gente del público que alcanzan a leer en la publicación. Para otros no pasó desapercibido que la mayoría de la gente detrás de Sofía estaban vestidas de negro, por lo que no faltó aquel que dijo que estas eran almas en pena que la guapa actriz utilizaba para robar la energía de la gente y de esta manera lucir siempre joven. Hasta el momento Sofía no ha hablado al respecto, pero a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas de esto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.